Agricultura en un minuto. En esta semana... Junto a la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, firmamos un convenio para que pequeñas y pequeños productores tengan mejor acceso a microcréditos. A partir del trabajo que realizamos con Senasi Cancillería, logramos la apertura del mercado de India para la yerba mate argentina. Impulsamos la producción agroecológica bonaerense a través del trabajo conjunto con el municipio de Mercedes para desarrollar una producción sustentable e inclusiva. Con la Fundación Argeninta y el INTE, impulsamos proyectos de fortalecimiento productivo con perspectiva de género y de jóvenes emprendedores por un total de 4.600.000 pesos. A través del INACE seguimos trabajando la cooperación técnica junto a parques nacionales con el objetivo de mejorar la protección de nuestros recursos genéticos vegetales. Y más de 1.000 pymes alimentarias de 20 provincias argentinas ya participaron de la Escuela de Negocios, un espacio de capacitación para mejorar la comercialización de las economías regionales. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.